La mesa sonrisa cada vez que te levantes Aunque la prisa no se empuja Nunca te rindas cuando luches con gigantes Imagina y dibuja Estás a un paso de empezar la carrera más crucial Adivina quién te acompañará Abre bien los ojos para ver lo que hay delante La vida puede ser oscura Es imposible que no seas brillante Juega con tu locura Abraza siempre a la verdad No tengas miedo a soñar Disfruta de tu libertad Rumbo al desastre Adivina quién te acompañará Podría darte cualquier cosa Nada es importante o caminar por los adarves Podría dar mi vida entera Por no dejar de mirarte Por no dejar de mirarte Podría darte cualquier cosa Nada es importante o caminar por los adarves Podría dar mi vida entera Por no dejar de mirarte 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 Era arte Era arte